¡Mano arriba! ¡Arriba la soltería! Dice el caballo, la cámara chandera Os quiero saludar a la dinastía Rosas por supuesto Para mi carnal famoso Piojo Toda la vida el samurái dinastía Rosas Os quiero saludar por supuesto a todos los malditos chamacos infieles Para Nessie Uriel, para Nero, para el Sosek, el Casper Para Nessie Norris, el Kami, el Chan, el Koki, el Borrego Para Nessie Zona, la zona sur de Puebla Hoy quiero saludarse para la gente de San Panchito por supuesto Totihuacán por supuesto, esta noche en los junios Quiero mandar un saludo a toda la banda sin nombre por supuesto Quiero mandarse, corre, corre, vuela, que vuela Llegó el conquistador sonido para su latino, para Cris Ayuso La mera, mera, cámara, chamera Para mi carnal Tony Martínez, chambeando en Nueva York Hoy quiero saludar a la Meli, la Meli, la Meli La famosa Antoña, la Pedra, la Pedra Pati La Patrona, por qué no La gente de Sonido Serio Mágico El afamado Coquete, toda la gente de Nessie Good Hoy quiero saludar, por supuesto dice Un saludo a Mamalón para mi carnal El Piojo Para María, que ya se encuentra con nosotros en ese lugar Quiero saludar al Octa Juan En Publicidades, José Casper Martínez Esta noche al Laicano de la Fama Nueva York El Junior Mero Huicho Mendoza Y toda la familia Mendoza Mira que chulado papá Que suena una guitarra mamalona Dale bonito papá Sale La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sale Dedícaselo A la lente más canchona Juanito Alain Para que le pruebe la cámara más chamera El famoso Tony Martínez El lente canchona Mira papá Esta noche mi carna Mi piojo Toda la vida en Sanonai Toda la dinastía Rush Dale bonito Entre boteños y boteñas Copa tras copa Llegan sonando aquí siempre Toda la mandota Los sonideros de Colasa Y venga Y toda la mera fama Nueva El paso para el ese amero Cinebro Para el anza Charlie Ruiz Para el Mento Gutiñez Y los atodones chigones Para el Eddie Mendoza De Cruz El Casper José Martínez El Huicho Mendoza El paso para Miguel García El octa Juárez Publicidad El José Chepa Martínez Esta noche para mi quedo de la fama Nueva York El Junior Mero Llegaron los traviesos Mira papá Estamos en la esquina fumando mota Vivo tu señal Se dejó que agar toda la bandota Pasamos los chamacos locos Hijos de nadie Raza loca Los cafeteros Chagall y Yoshi Para el Catrón El Tyson Buki Soñador Miquis El Goya Raza Loca Toda la gente está en New York Súbele papá Súbele papá Súbele papá Y venga el sabor Dale con sabor mi rey Grupo Cardi Grupo Cardi Grupo Cardi Grupo Cardi Porque somos leyendas Somos de Sonia Maldito Mario Cafeteros A Salvectonia Ni el Dica Embrecerde Para Miki Almita Para el Pichón En el Piso En el Brandon Ahí está para ganar la Trila Para Lalo El Camaño El Cody Y partece el Drago El Anthony El Morongas El Isabel José Díguan La banda de Niva García Y los Chamacos Locos En la 22 Ya llegaron los cafeteros Sonido Cham 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 Chamajón Mira que bonito papá Y en su nombre Sanjado La raza más odiada Los famosos cafeteros Súbele papá Y la Cámara Chamera Acto para la Sierra 22 Esta noche presenta El Pichón En Anthony Para Lace Bueno El Chacal En la Estrella En Nara Para el Caballito Para la Flaquita La Grandeza La Tigreza Money Para Lace Brando En el Piso Pelucito Para Anceli Acto para el Mocito El Burra En Nara Nota la banda El Nente más cachono Mira que bonito Todos los vatos locos Y dale video Venga el sabor Corre, corre Vuela Que vuela Llega el conquistador Sonido de la pasión latino Para Cris Ayuso La mera, mera Cámara Chambina Escandar Tony Martínez Anda chambeando Nueva York A huevo Dedícaselo Somos en nuestra organización Más besada en Guerrero Nueva York Los padrinos de la copia Publicidad de Cesaril Y Juanita Pufines Rández Panota el famoso Nano Para Martín El Jimmy Ensema Peñecker Chuchito Maddie Bad Boy Y los padrinos de la copia Aranoro La fama de Nueva York El serrano Charly Ruiz Y Publicidad de Chama Esta noche la fama de Nueva York Para famosos Charly Ruiz La VIP Él es el cerebro Charly Ruiz Paralese Gasper Eddie Cruz Desde Los Ángeles California Hasta para famosos Mendo Jodínez Perdóname Madre mía Pero soy sonidero De corazón Publicidad El más fuerte El mero famosísimo Chamba José El pinche Charly Ruiz Que con un estado de Nueva York ¡Dale bonito papá! Llegan los chamacos locos de la 22 Especialmente Paralense Chacal El Tyson Para el Jonesy El Bueno Para el cuadrado El Buc Y el Cardún El Tasmania Soñadona Beca El Morro El Plebe Paralense Gabinale Chris Y el Pachuco El Diablito Chino Mira que bonito Todo de la raza loca Chamacos locos de la 22 Y ya llegó la Meli Meli Llévatela Sonido niña Sonido pegajoso Dinocía Rosas San Panchito Todo la vida el Saburay Mira Miguel Martínez Dale para Mira que chino papá Soy un manto loco No me arrepiento mi barrio Esta noche voy a presentar Para mi carrera El Morro Y vatos locos El Isabel Windrush Y viziles callejueros Para Nancy Morris El Lobo El Chivo El Travieso El Crucito Los que faltaron Nace muy Para chingas Hasta el cielo Todos los vatos locos Para mi canal Estamos continuando Adelante hoy ¿Quién sigue soltero? Que levante la mano papá Hasta allá atrás Aquellos que vieron Echar desmadre La mano arriba Les voy a decir una cosa La neta Arriba la soltería Mano arriba Hoy quiero saludar Hoy quiero saludar Dice Saludo perrón Samurai Dice De corazón El Piojo Toda la banda Sin nombre Que hoy se encuentran Con nosotros Quiero saludar A los chamacos Locos Cafeteros Hoy en su barrio Mandamos un saludo Toda Marapachuquita En la veña La gente sonidera Ya nos está acompañando El barrio que nunca se compara Si señor 100% sonideros Hoy quiero saludar A todos los traviesos Malditos chamacos Infieles Siempre con los juniors Que la estamos pasando Chévere en este lugar Estamos contentos Si señor Con toda la gente Que nos está recibiendo De lujo Estamos por primera vez Aquí Nos va a doler Pero nos va a gozar Un chingo De gusto Porque quiero saludar A Tony Mix Que nos está acompañando El cuchillo sin amor Hoy Al negrito sin amor El rey del plagio El chomolopo La pequeña Lulú Que hoy se encuentra con nosotros Nos acompañaron el día de ayer Que gusto Esto se lo quiere dedicar A todos aquellos Que tengan amigos Y familiares en México Sinceramente Levante la mano Aquellos que dejaron Al barrio Allá en México Con esa Se van a acordar De sus padres De sus abuelos